Cuatro personas fueron asesinadas en Altamar, en Isla Mujeres, Quintana Roo. Tenían el tiro de gracia, tres cuerpos aparecieron por la mañana, falta uno. Dos de las víctimas eran familiares, las cuatro personas iban a pescar a bordo de una lancha. Los cuerpos fueron trasladados a la base naval de Puerto Juárez. Gracias por ver el video.